Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de la mata viejitas. Un caso muy impactante que ocurrió en México. Casi todos mis suscriptores sois de México, igual ya conocéis este caso. Y es que alguien en TikTok me etiquetó en el vídeo de la mata viejitas y me pareció bastante interesante para hacerlo. Antes de empezar con el caso, voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok para que me sigáis. Y si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales de crímenes reales mientras me maquillo, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya sin más, empecemos con el caso de la mata viejitas. Entre los años 2002 y 2006, en Ciudad de México, muchas ancianas fueron asesinadas en sus hogares. Todas eran estranguladas y apuñaladas. También algunas mostraban moretones y golpes en la cara y varias habían sido sodomizadas con objetos. También se registraban en las casas donde aparecían estas ancianas asesinadas robo de dinero o pertenencias. Empezó una investigación por parte de la policía para este caso, pero no daban con el asesino de ancianas. En 2003, hubieron nueve crímenes de ancianas y los investigadores los vincularon, es decir, que un mismo asesino había cometido estos nueve crímenes. Así que como se vincularon nueve crímenes, la policía empezó a considerar que se trataba de un asesino en serie. En las escenas de los crímenes se habían encontrado huellas dactilares, pero no coincidían con nadie que tuviera la policía en la base de datos. En ninguna de las escenas de los crímenes había ventanas o puertas forzadas, por lo que probablemente el asesino convencía a las víctimas de que lo dejaran entrar en su casa y una vez dentro las asesinaba. Durante las primeras semanas del año 2004 tuvieron lugar cuatro nuevos asesinatos que los investigadores relacionaron con los anteriores de 2003, ya que estos nuevos asesinatos del año 2004 también fueron ancianas en sus hogares, de la misma manera estranguladas y robando dinero o pertenencias. En ese entonces, en 2004, el total de víctimas ascendía a 13 personas. Los investigadores descubrieron que estas 13 ancianas que habían sido asesinadas entre 2003 y 2004 habían recibido una visita en sus hogares semanas antes de los crímenes por una supuesta trabajadora social. Poco antes de que empezara la ola de crímenes de ancianas, una política gubernamental de Ciudad de México había decidido ofrecer beneficios económicos y asistencia médica a la población de la tercera edad en sus hogares, por lo que no era realmente raro que estas ancianas hubieran sido visitadas en sus hogares por enfermeras o enfermeros. Cuando ofrecieron esta asistencia médica en los hogares de personas de la tercera edad en Ciudad de México, muchos delincuentes aprovecharon para entrar en las casas de ancianas haciéndose pasar por enfermeros o asistentes, especialmente en casas de ancianas que vivieran solas y así aprovechaban para entrar y robar. Las 13 víctimas de entre 2003 y 2004, todas habían sido estranguladas con mucha fuerza, y el asesino normalmente usaba o cuerdas o cables o correas, pañuelos, medias y estetoscopios. Como se habían usado estetoscopios, los investigadores empezaron a considerar la posibilidad de que los asesinatos eran obra de algún enfermero o enfermera. Había varios testigos que dijeron haber visto a una mujer vestida de rojo días antes visitando a estas ancianas que fueron asesinadas. Para los investigadores no encajaba mucho que los testigos dijeran que habían visto a una mujer, porque las mujeres asesinas tenían otros métodos para asesinar a sus víctimas. Lo más usual que usaban las asesinas en serie para asesinar a sus víctimas eran métodos como envenenar o armas de fuego, porque el estrangulamiento es bastante más complejo y se requiere de mucha fuerza, y además de que también requiere que se forceje con la víctima. La mayoría de las víctimas eran mujeres de edades bastante avanzadas, pero muchas de ellas también tenían 60 años, y estas no mostraban resistencia, como que no pudieron defenderse. Así que el asesino tenía que tener bastante fuerza o ser un hombre por el método que usaba de estrangulamiento. La descripción de los testigos que habían visto a esta mujer vestida de rojo era que era una mujer alta y corpulenta, que parecía que tenía poco más de 40 años, que medía unos 70 de estatura, tenía los hombros anchos, rasgos toscos, y que parecía que llevaba una peluca rubia. Por lo tanto, los agentes empezaron a considerar que se trataba de un hombre, que se disfrazaba de mujer para engañar a sus víctimas, o que se trataba de un travesti. Estaban casi seguros de que se trataba de un hombre. Entonces bautizaron a este asesino serial como el Mataviejas o el Mataviejitas. Iban pasando los días y cada dos semanas aproximadamente aparecía una nueva anciana asesinada en su hogar. Entonces llegó un día en que las autoridades consideraron a un hombre como principal sospechoso de estos crímenes. Este era un ex convicto llamado Alejandro Obando. Alejandro Obando, el día 18 de julio de 2003, entró en la casa de una mujer de 63 años, para violarla. Tras forcejear con ella, la mujer le mordió la lengua cuando él la besó. Y entonces, en ese momento, él huyó de la casa. Y luego fue detenido. Por lo tanto, lo consideraron como el principal sospechoso y fue detenido y enviado a prisión. Pero para sorpresa de los investigadores, los asesinatos de las ancianas continuaron. Por lo tanto, Alejandro no podía ser el asesino serial. En 1 de abril de 2004, anunciaron por diversos medios la detención de una mujer llamada Araceli Vázquez García, que supuestamente la vincularon con los asesinatos de las ancianas. Araceli Vázquez era una mujer de 39 años que en ocasiones se hacía pasar por enfermera del programa del gobierno. Usaba pelucas y batas de enfermera y engañaba a las ancianas para que la dejaran entrar en sus hogares, donde les robaba dinero o pertenencias. Encontraron que Araceli tenía pertenencias de una de las ancianas de 81 años que había sido asesinada. Araceli en los juicios aceptó más de 20 cargos por robo, pero declaró que jamás asesinó a nadie. Días después de que Araceli fue detenida, una anciana llamada María del Carmen Cardona, que vivía en Colonia Claveria, fue hallada sin vida estrangulada en su hogar. Entonces, en ese punto, descartaron a Araceli como principal sospechosa de los asesinatos. Una vez descartada a Araceli, las investigaciones tuvieron que empezar desde cero. A mediados de septiembre de ese mismo año, la cantidad de víctimas ya ascendía a 19. La policía entonces anunció la detención de otra persona. Este era Jorge María Tablas, y supuestamente lo vincularon con estos asesinatos. Jorge María Tablas tenía 56 años. Era un hombre alcohólico y drogadicto. Se disfrazaba de enfermera y visitaba a ancianas y entraba en sus casas. A este hombre se le acusó de dos asesinatos. Ambos habían sido cometidos entre 1998 y noviembre de 2003. Entonces, anunciaron por la prensa que José María era el asesino que estaban buscando. También dijeron que él era un hombre de ideas delirantes que creía ser el apóstol San Juan. Era un hombre que sufría de depresión y tenía tendencias suicidas. Y se le consideraba altamente peligroso. Pero después de ser detenido, pocos días después, encontraron a una víctima más en su hogar estangulada de la misma manera. Por lo tanto, José María Tablas no era el responsable ya que estaba detenido en ese momento. Así que el mataviejitas seguía suelto. Los criminólogos crearon un perfil del posible asesino. Lo describieron como un sujeto de entre 40 y 50 años, de 1,75 m de estatura, corpulento, sin un empleo fijo y que se desplazaba en transporte público. Sus víctimas eran ancianas, de entre 63 y 90 años, que vivían solas. Las cuales todas habían sido estranguladas en sus hogares y el asesino había robado dinero o pertenencias. Siguieron pasando los años y en el año 2005 empezaron a desarrollar una red de prevención por este asesino serial que todavía estaba suelto. Entonces difundieron por la ciudad retratos robots basados en las descripciones de los testigos. A una oficial de la unidad de homicidios llamada Patricia Payán, que estaba implicada en este caso del mataviejitas, se le ocurrió confeccionar un busto con 150 retratos que tenían del posible asesino. Una vez hecho el busto, lo presentaron en una conferencia de prensa y en la conferencia aseguraron que se trataba de un hombre que se disfrazaba de mujer. Dos días después de esta conferencia aparecieron dos cuerpos más de ancianas estranguladas en sus hogares. Y en este momento se sumaban 31 asesinatos de ancianas. Entonces la presencia policial en las calles aumentó de manera considerable. Había patrullas por todos lados y también agentes encubiertos, para tratar de buscar a alguien sospechoso que estuviera tratando de entablar una conversación con una anciana. Poco después de esta conferencia de prensa donde se mostró el busto, de repente pararon los asesinatos. Y los investigadores empezaron a sospechar que el asesino se había quitado la vida, ya que los casos repentinamente pararon. Pero finalmente el 25 de enero de 2006 encuentran a la mataviejitas. Ese día, al mediodía, Juana Barraza Samperio, de 49 años, fue detenida en la colonia Moctezuma, acusada del asesinato de una anciana llamada Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años. Ana María había sido estrangulada con un estetoscopio y apuñalada con un cuchillo militar. Esta mujer tenía un inquilino en su casa, llamado Joel López, y cuando este chico estaba llegando a su casa, justo en la puerta de la entrada se topó con una mujer vestida de rojo, que se fue corriendo al verlo. Entonces él entró en la casa y es cuando encontró el cadáver de Ana María. Él salió tras la mujer vestida de rojo y dos agentes que se encontraban por la zona lo escucharon, fueron corriendo y detuvieron a la sospechosa, que era Juana Barraza. Cuando fueron a detenerla, ella opuso resistencia, incluso golpeó a los agentes, pero ellos pudieron reducirla. Una vez detenida, compararon las huellas dactilares de Juana con las que se habían encontrado en las escenas de los crímenes. Y así pudieron confirmar que ella era la mataviejitas. Durante los interrogatorios, Juana admitió haber asesinado a Ana María y a otras ancianas durante todos esos años. Una semana antes de que Juana fuera detenida, había salido en televisión en la arena de lucha libre, diciendo lo siguiente. Yo soy la señora Juana Barraza Samperi. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Ah, pues en los dos lados. Así que vamos a hablar sobre quién es Juana Barraza y por qué cometió estos asesinatos o por qué se convirtió en una asesina en serie. Juana Dayanara Barraza Samperio nació el 27 de septiembre de 1957 en Epazoyucán, Hidalgo, México. El padre de Juana, un hombre llamado Trinidad Barraza, era un hombre que abandonó a la familia cuando Juana nació. La madre de Juana, llamada Justa Samperio, era una mujer alcohólica, abusadora y descrita como una mujer fría que jamás mostró interés por su hija Juana. Cuando Juana era pequeña, su madre la maltrataba física y psicológicamente. No le permitía tener amigos, no le permitía ir a la escuela, ni tampoco le permitía salir a la calle. También vivían una situación económica precaria. Desde que Juana tenía 10 años, hombres comenzaron a abusar de ella. Esto ocurría porque su madre la vendía a estos hombres para poder ganar dinero y este dinero lo utilizaba para comprar alcohol. Un día cuando Juana tenía 13 años, su madre la llevó con ella a beber con unos amigos. Y en estado de ebriedad, decidió intercambiarla. Vendió a su hija Juana a un hombre de 40 años por tres cervezas. Este hombre abusó de Juana y ella quedó embarazada. Al cabo de un tiempo, Juana pudo huir de este lugar. Se fue a Ciudad de México y allí conoció a un hombre que era taxista y quedó embarazada tres veces más. Después de tener a sus cuatro hijos, Juana se quedó completamente sola a cargo de ellos. Entonces empezó a trabajar vendiendo palomitas en eventos de lucha libre. Y al estar trabajando vendiendo palomitas en estos eventos de lucha libre, ella empezó a interesarse por este deporte. Empezó a practicar y se convirtió en una luchadora semiprofesional, conocida como la Dama del Silencio. Este nombre lo eligió porque era creyente de la Santa Muerte. Entonces participó en varios campeonatos bastante importantes. Pero sufrió una lesión en la espalda que le impidió seguir con esta carrera. En el año 1994, Juana recibió una noticia. Esta fue que su hijo mayor, José Enrique Barraza, había sido asesinado por una pandilla a los 24 años de edad. Un tiempo después, Juana quedó desempleada y volvió a las afueras de los eventos de lucha libre para vender palomitas. Pero cobraba muy poco dinero y no podía tirar hacia adelante. Así que decidió buscar otra manera de ganar dinero. Entonces así es como empezó a engañar a ancianas para robarles. Algunos criminólogos creen que ella empezó sus asesinatos en el año 1998. Volvemos a cuando Juana fue detenida. Durante los interrogatorios, Juana describió cómo realizaba estos asesinatos. Después de engañar a las ancianas para que la dejaran entrar en su casa, se situaba detrás de ellas con un cable o un pañuelo o una correa o el estetoscopio y empezaba a estrangularlas. Hizo una demostración de cómo lo hacía y mientras lo hacía empezó a sudar muchísimo. Un investigador le preguntó qué le pasaba y ella dijo que la sensación que experimentaba al estrangular a una anciana era muy similar a un orgasmo. Sometieron a Juana a diversos exámenes psiquiátricos y los resultados fueron que tenía varios rasgos psicopáticos. En el año 2006, Juana también dijo que asesinaba a las ancianas porque le recordaban a su madre y le daba coraje. Al principio, ella había admitido ser la responsable de los asesinatos, ser la asesina en serie mata viejita. Pero en 2016 se declaró inocente. En 2008 se la encontró culpable de 17 asesinatos y la condenaron a 759 años y 17 días de prisión. Pero la fiscalía dijo que Juana estaba vinculada por lo menos con 40 asesinatos. Un tiempo después reabrieron el caso y Juana fue encontrada culpable de 16 asesinatos, o sea, uno menos que en 2006. Y su condena fue rebajada a 50 años de prisión. Y actualmente Juana Barraza se encuentra cumpliendo su condena. No entiendo que le rebajaran tanto la condena, o sea, al principio la condenaron a 759 años por estar vinculada con 17 asesinatos. Y luego fue sentenciada a 50 años al quitarle el cargo de un asesinato. Y bueno, este es el caso de la mata viejitas. Si os ha parecido informativo o interesante, no olvidéis dejarme un me gusta, dejar en comentarios qué opináis de este caso, si lo conocíais. Y también seguirme en mis redes sociales. Así que esto es todo, gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!